La administración del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, a través del programa Ser Pilo Enamora, llevó a Argentina y a Uruguay a los cinco estudiantes con el puntaje más alto de las instituciones educativas públicas seleccionados como posibles beneficiarios del programa nacional Ser Pilo Paga. Los muchachos que pertenecen a cuatro instituciones educativas de la ciudad recorrieron los sitios culturales de Buenos Aires, como la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde oficiaba la Misa del Papa Francisco, el famoso Cementerio de Recolecta, el Jardín Botánico, los populares barrios de La Boca, Palermo y San Telmo. Dentro del plan de formación cultural y académico, los jóvenes tuvieron la oportunidad de visitar la antigua ciudad de Colonia en Uruguay, los hermosos parajes de Tigre y una estancia de La Pampa. También visitaron los Estadios Monumental de River Plate y la Bombonera de Boca Juniors, así como la Universidad de Palermo.